Mami, yo sé que tú siempre me quisiste Ay, hijita, yo solo quería una luna de miel Pero cuando yo nací, tu vida estuvo más completa Ay, sí, completamente, pero sin dormir Pero, mami, también cuando nací, tú encontraste la verdadera felicidad Hijita, hubiera estado más divertido viajar También sé que todo lo que tú haces, lo haces con amor ¿Por amor? A ver, vos anda limpia tu cuarto, solo que, por amor Te juro, mamá, que nunca me voy a alcanzar de agradecerte todo Pero absolutamente todo lo que tú has hecho por mí ¿Qué cosa? Si no consigues un buen trabajo, tú voy a empezar a cobrar alquiler No sé qué estás pensando Porque yo sé que las mamás son puro amor Maldita sea todo Alquiler con todo Maldita sea todo Pau, pau, pau